¿Qué es la visita de la pandemia? ofrecer las visitas en lo que es la Comarca Andina que tenemos tres tipos de visitas es la visita guiada por el viñedo y la bodega donde se explica la elaboración del vino y la historia además contamos con la opción de la degustación de los vinos acompañado de un maridaje seleccionado por nuestros chefs la degustación también va a participar nuestra enóloga Sofía Elena la cual les va a contar las características propias de este vino gracias a la nueva indicación geográfica de Trevelin tuvimos una gran repercusión en lo que es en Buenos Aires en Mendoza, en San Juan y estamos recibiendo muchas consultas de enólogos, sommeliers, agrónomos aficionados del vino que quieren venir a visitarnos así que comentarles a todos que estamos abiertos nuestros horarios son de lunes a lunes es con reserva previa de 24 horas que nos pueden consultar a través de nuestro Instagram o del teléfono que también se encuentra en el Instagram si no se los dejamos a continuación tenemos dos lugares donde podemos hacer las degustaciones una es en la terraza del Espada donde estamos ahora localizados dependiendo del clima y si no en la bodega también tenemos otro tasting room armado ahí en la bodega donde se van a degustar las tres cepas que nosotros contamos que es Pinot Noir, Giordonei y Eustraminer ahí los vamos a degustar la cosecha 2018 y 2019 exactamente, el 15 ya tenemos la primera visita de aproximadamente 15 personas van a venir obviamente con todos los protocolos el distanciamiento social y después tenemos varias reservas para la primera semana de enero varias consultas para fines de enero y en febrero todo muy sobre la fecha porque bueno, por el tema de las fechas que se fueron definiendo ahora pero sí tenemos muchas consultas y esperamos un gran caudal de visitas en este verano en cuanto a las visitas es muy el día a día lo que estamos viviendo podemos programar pero es muy a futuro en realidad podemos programar más para febrero, marzo y en cuanto a la parte comercial no nos perjudicó tanto porque por suerte los transportes fusionan la página web que creamos pudimos seguir vendiendo en lo que es en Argentina propiamente dicho nacionalmente nosotros vendemos de forma directa es la bodega nos mandan un mensaje o nos hablan por el Instagram nosotros se los acercamos a las personas que vienen a Skelling y a Trevelling sino a través de la tienda online también los pueden comprar y en Buenos Aires tenemos en varias vinotecas también en Mendoza, en Bariloche los encuentran en varios lados si nos consultan nosotros les podemos indicar donde es el sitio más cercano para conseguir nuestro vino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!